Hoy estamos regresando a 1977, cuando había un anhelo de tener un país sin corrupción, cuando los grandes escándalos de corrupción salían a las calles y todo mundo los callaba, cuando la gente exigía transparencia, y era un término que duramente alguien utilizaba, el mundo exigía transparencia. Desde aquel entonces, a nivel global y en especial en nuestro país, se buscaba que los gobiernos empezaran a rendir cuentas. Hoy con tristeza veo, y lo digo con total claridad después de leer estos destastrosos dictámenes que van a dañar la autonomía del país, la fortaleza democrática y la construcción, que por años sociedad civil, el pueblo de México salió a luchar por ella en movimientos sociales, hoy se destruye entrando a una total autocracia. El INAI pasará a ser controlado absolutamente por el gobierno, la COFESE igual, la CONEVAL, adiós, ¿quién va a medir la pobreza? La Comisión Nacional de Hidrocarburos, hasta luego, y la CRE ni se diga. Compañeras y compañeros que nos ven en casa, y le hablo a ellos porque ustedes ya están decididos en votar por lo que ya les dijeron que votaran, y que es lamentable que no leyeron el documento. Pero hoy, amigas y amigos de casa, si usted quiere buscar cuánto gasta su servidor público en X o Y proyecto, tendrá que ir a una oficina del gobierno central para que se lo diga. Hoy, si usted quiere saber si hacen mal uso o no de sus recursos públicos que usted paga con sus impuestos, será muy difícil que le digan la total verdad. Porque hoy regresamos al control de los años 70, cuando el gobierno decía que estaba bien y que estaba mal, cuando había un control total de la información que salía de los intestinos del servicio público. Hoy mueren alcances importantes que se tuvieron por parte de la sociedad en general en nuestro país. Hoy los echan ustedes al basurero de la historia. Y hoy ustedes, amigas y amigos, no se pueden sentir orgullosos de acompañar este dictamen. Les pedimos respetuosamente que lo vuelvan a leer, que entren en la materia y que se den clara cuenta que la lucha social de muchos años ustedes la están tirando por la borda. Lo que les daba elementos a ustedes para criticar a gobiernos anteriores y que les permitió llegar con esa información, hoy ustedes no quieren que la gente la tenga porque los puede sacar en muy poco tiempo. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente. Es la decrepitud de la inexistencia, que no son resistencia. Entonces ya están tan desesperados que lo que era un partido doctrinario, humanista, de grandes ideólogos, se ha convertido en un partido de porros, de gritones y de amargados. Entonces, nosotros seguimos en lo nuestro y venimos a respaldar la propuesta de nuestra compañera Maribel del Partido del Trabajo que refleja un consenso en la Cuarta Transformación. Estamos detallando todo lo relativo al artículo 28 constitucional para darle integralidad y coherencia normativa a nuestro texto fundamental. Evidentemente, actividades de los minerales radioactivos, de litio, pues no deben admitir concesiones porque son actividades que hoy en el mundo geopolítico y global le dan fortaleza soberana a los países. El litio es la gran energía del futuro y México tiene yacimientos muy importantes. En Sonora y en Coahuila tiene, por ejemplo, en Sierra Mojada, en San Pedro, entre otros municipios. Y qué bueno que haya esta valoración, que se hayan detectado estas necesidades en la Constitución y por esa razón estamos a favor, pedimos que se incluya en el texto del dictamen y que sea parte de la reforma constitucional que hoy se vote como asunto particular. Y aprovecho para señalar que el derecho de acceso a la información mexicanas y mexicanos está por demás garantizado en el sexto constitucional. Reiteramos, no es en un ente corrupto al servicio del PRIAN donde se garantizan estos derechos. Recordar que los comisionados surgieron del reparto de cuotas en el Pacto por México y han seguido y una presidenta del INAI fue candidata del PRI a diputada federal. Insistimos, son autónomos frente al pueblo de México, pero serviles frente al PRIAN. Por eso la reforma va y con esta adecuación al 28 constitucional estamos redondeando esta gran reforma para el pueblo de México. ¿Es cuánto, presidente? Buenas tardes a todas. Señor presidente, con su permiso. Miren, yo he escuchado ahora un discurso político cuando lo que estamos acá viendo es un tema técnico. Señor presidente, hemos escuchado una serie de falacias argumentativas para no enfrentar, señor presidente, lo que está pasando en el caso concreto. En el caso concreto hay un desaseo total del trámite legislativo y hay más que no nos hemos dado cuenta seguramente por la premura que tenemos. Usted sabe, señor presidente, que ayer se aprobó en lo general, pero en la realidad no se aprobó nada, porque todo está bajo reserva, todo fue reservado. Yo les pido, señor presidente, que retire esta iniciativa, que ustedes voten en contra, en lo particular, para que se haga una profunda reflexión de este embrollo jurídico legislativo que ustedes van a votar. No es la primera vez que lo hacen. Hace unos días suprimieron la consejería jurídica con una iniciativa que tiene la rúbrica de la consejera jurídica. Hace unas semanas votaron varios artículos similares en la misma ley. Hoy están en total desaseo votando una legislación que les va a traer problemas. Además, yo les aseguro que en los próximos meses estaremos discutiendo lo mismo cuando salten esas pifias que ustedes están votando. No es un tema este de carácter ideológico, no es un tema este, señor presidente, de carácter de la construcción del Estado. No, lo que estamos discutiendo es que el trámite está mal y usted lo sabe, señor presidente. Se presentó una reserva, se trajo acá una modificación a esa y estando aquí le hicieron otra modificación. Pero le anuncio, señor presidente, lo que van a votar tiene muchos errores. Muchos errores, revísenlo, suspendan, sean modestos y humildes y aprendan de que a la carrera todo sale mal. Ok, ustedes van a destruir los órganos autónomos. Bajo el discurso de que habrá ahorro, los órganos autónomos consumen el punto 044 del presupuesto. Nada más, nada más. Y se están privando de tener información, de romper los monopolios, de proteger a los consumidores, de detener a las grandes empresas de internet y de celular, porque eso es lo que están quitando. Y si siguen votando así mañana o pasado, verán en la prensa las pifias legislativas que ustedes van a votar. Cuiden a su presidenta, cuídenla, no con discursos, no con patriaritarismo malentendido, no con palabrería. Cuídenla trayendo a votar leyes coherentes, leyes bien hechas, sin problemas de sintaxis, sin problemas de contradicciones. Y cuando estén acá entiendan lo que es el trámite legislativo. Gracias, presidente. Con permiso, señor presidente. A la oposición nunca le vamos a dar gusto. Si hacemos algunas correcciones, mal. Si no las hacemos también, esta reserva reúne todos los requisitos que nuestro reglamento y la ley orgánica del Congreso establecen. Es perfectamente reglamentaria la propuesta como se presentó por el Partido del Trabajo. Lo que sucede, pues es, está como el asunto de los órganos autónomos, más de 30 años funcionaron porque fueron iniciativas presentadas por el PRI en el 92. Estos no fueron nunca órganos autónomos constitucionales, pero ahora no les gusta porque los estamos presentando nosotros. Si los estuvieran presentando ustedes, serían perfectamente válidos, según ustedes. En la época de Calderón, que ganó, entre comillas, con 250 mil votos, presentó 110 reformas a la Constitución. Y eso estuvo muy bien, eso estuvo muy bien. Ahora nosotros estamos presentando estas propuestas porque hay una mayoría calificada que no tiene morena, sino es una mayoría calificada que constituimos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, como ustedes la tuvieron con el PRI en su momento o el PRI con ustedes. Siempre fue así y seguirá siendo así mientras esté vigente la Constitución en su artículo 105. Nosotros lo único que hacemos con esta reserva que presentó el Partido del Trabajo es preservar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, el litio, los minerales y la electricidad, la prevalecencia de estos minerales y que siempre el Estado, en este caso las empresas del Estado, serán las encargadas. Eso es lo único que se está haciendo. Pero el tema son los órganos autónomos. Y los órganos autónomos es una posición nuestra verdaderamente que le va a devolver al pueblo de México la soberanía también sobre estas decisiones que le corresponden al Estado mexicano. Y eso es lo que vamos a hacer y por eso vamos a votar a favor de esta reserva que presentó el Partido del Trabajo. Muchas gracias. Y en amigos, ¿qué les pareció el video? Dice el diputado Jerico del PRI que el INAI va a pasar a ser controlado por el gobierno. Así que hoy se destruye el INAI porque entró en una total autocracia y hay un retroceso hacia los años 70. Y se le olvidó decir también que el Saltillo Coahuila solo hizo una ciclovía cuando gobernó y se llenó los bolsillos. Sí, el diputado Mejia Verdeja le cerró toda la bocota y le dice que es una completa decrepitud, la inexistencia, que no son resistencia y están totalmente desesperados. Que lo que era un partido doctrinario humanista de grandes ideólogos se ha convertido en un partido de porros, de gritones, de amargados y de enormes ratotas. Turno de abril, la bocota del diputado Morita del PRI dice que lo que ha escuchado es un discurso político cuando lo que se está viendo es un tema técnico o una serie de falacias. Dice que se está en un completo desaseo. O vota no es una legislación que va a traer problemas más adelante y dice que en unos meses se va a estar discutiendo de nuevo porque van a saltar unas pifias. A continuación el diputado le cierra la enorme boca y le dice que los órganos autónomos funcionaron por 30 años y estaban como tapadera del PRI y ahora no les gusta nada. Que las está presentando la 4T, pero olviden que Borrell las presentó 110 reformas en la constitución y eso estaba muy bien según ellos. Bueno amigos, les taparon la bocota a los PRI, Stan Moreira y Jerico, que en Google están bien pendientes por cierto. Están pendientes del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.